La manifestación convocada por la plataforma Perún Finanzament Just frente a la subdelegación del Gobierno de Alicante ha congregado a una gran cantidad de figuras políticas de la provincia. Con el objetivo de seguir reclamando un modelo de financiación en el que no se discrimine la comunidad valenciana, piden un nuevo modelo de financiación autonómico. Entre las personalidades políticas se encontraba el presidente de la Diputación de Alicante, que ha asegurado que llegará hasta donde haga falta para conseguir que la provincia reciba ayudas que merece y que prometieron y nunca llegaron. A su vez ha recriminado a Chimo Puig su ausencia en esta manifestación. Y yo lamento mucho que por segunda vez en un mes hayamos hecho una concentración y por segunda vez en un mes haya faltado Chimo Puig, que haya decidido no venir. Cada vez que hay que defender en serio a la provincia de Alicante, Chimo Puig desaparece. Desde Compromís aseguran que esta manifestación está representada a toda la sociedad valenciana y denuncian sentirse como una voz que clama en mitad del desierto por la falta de ayudas. Y por tanto, hoy así hay un clam de toda la sociedad valenciana, de todos los partidos, un ánimo para decirle a l'Estat. Eso se ha de acabar ya. La Generalitat, representada por el conseller Arcadi, también se ha sumado a las reivindicaciones de los alicantinos y destaca que es la propia institución valenciana quien tiene que invertir para poder suplir una infrafinanciación que califica como histórica. Y es evidente que el presupuesto de la Generalitat Valenciana invierte un 40% de sus inversiones en la provincia de Alicante para compensar esa infrafinanciación histórica, no solo que ha tenido por parte de los distintos gobiernos de España, sino también por parte del gobierno de la Generalitat, que ahora se está empezando a corregir. Con esta manifestación se pretende que el gobierno central rectifique en sus partidas de los presupuestos y tenga en cuenta a la provincia de Alicante como lo que es la quinta que más aporta al PIB nacional.